...en el sentido de la experiencia que hemos tenido cuando estuvimos allá y lo que acabo de decir, este... ...pablito era lo que a mí me venía también de alguna manera reuniéndome en una situación de reclamarle directamente a la presidenta que como sabemos, ella visita todo entonces tiene la posibilidad de hacer de ese espacio aunque siempre tiene espacio a Félix como cuando yo veo que en su momento recibió a Maravilla, que es un luchador y yo pensaba en ese momento ¿cómo? Maravilla sí tiene tiempo para recibirlo y a Félix, y eso realmente me tenía muy condicionada en el sentido que hay que hacer un reclamo de una denuncia, un pedido, un reclamo a la presidenta que ella está en sus manos de determinar esa presencia de Félix ante... donde corresponde, ¿no? y bueno, eso es lo que de alguna manera nosotros también tenemos que exigir hasta que no sea considerado nosotros tenemos que estar en la calle y reclamar por estas personas que son tan perseguidas y acosadas y... bueno, y torturadas en su... en su psiqui y en todo su entorno por favor, vamos a ver que podemos estar gracias bien